Y ese es el primer todo, dale papá, dice Les saludo por ahí para esos movimientos clientes Bien amigos, vamos a hacerse a todos también con otro cariño Para aquí para nuestro amigo, también Uribe Que nos acompaña también, esta hermosa tarde por aquí Ya, si no pertenecía de que en la llama por la paz Pues así lo sugería, que por Dios no dio más Pues así lo sugería, que por Dios no dio más Pues así lo sugería, que por Dios no dio más Pues así lo sugería, que por Dios no dio más Poquito de la cadera, poquito de la cadera, así con el sabor Poquito de la cadera, poquito de la cadera, así con el sabor Arriba las patas, arriba las patas, arriba las patas, arriba las patas, que matan con pie, que matan con pie Como quito de la cadera, como quito de la cadera, como quito de los aspectos, así, así Vamos a tomar su nueva melodía Gracias a Marcio Reyes Y gracias al apoyo De la gente que le gusta Las notificaciones Tenemos por ahí el primer lugar Es una melodía Que se llama Porque yo te amo Es la que le vamos a presentar a mi querida Por ahí Y hecho la ropa Muchas gracias 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 Que es muy útil que quieras comenzar otra vez Hoy te rompas mi vida, yo no te puedo amar Yo no te voy a tocar, no la vuelvo a besar No quiero vacío, yo no voy a empezar En contra de maizia, tengo ganas de amar Hoy te voy a tocar mi vida, yo no te puedo amar Hoy te voy a tocar, no te puedo amar Yo te quiero amar, yo no quiero mi alma